A través de los mensajes que nos llegan a nuestros delegados y de la recorrida que hemos hecho por la ciudad, hemos visto que está muy complicado algunas zonas de nuestra ciudad donde es muy difícil el acceso a las escuelas. Estoy hablando de la Escuela de los Hornos, la Escuela 97, la Escuela 92, que está en la calle Estieven, Santa María de las Pampas. Hay escuelas agrotécnicas que históricamente ya no pueden concurrir cada vez que llueve. Escuela 38, que no ha pasado el omnibus que lleva a los chicos, también es de jornada completa y los chicos comen ahí. Entonces está muy complicado el acceso, no tanto las instalaciones de las escuelas, sino los accesos con el agravante de que, bueno, hemos observado los desbordes cloacales que hay, que la verdad que son un verdadero foco de enfermedades infectocontagiosas, por lo cual hemos pedido al Ministerio que determine un azueto en este tipo de escuelas donde está en emergencia realmente. Cuando ustedes dicen azueto, ¿dan un mínimo de horas, de días de azueto? ¿Hasta cuándo creen que es prudente que no haya clases en estos establecimientos educativos? No, nosotros eso no lo determinamos, pedimos el azueto debido a que los compañeros que nos envían las fotos de los lugares donde viven, algunos prácticamente no pueden salir de su casa, porque en el mismo barrio donde viven están las calles totalmente anegadas, y otros que no pueden ingresar por este motivo. En la escuela 92, donde estuvimos, se cayeron tres autos casi en simultáneo, en los verdaderos pozos, cráteres que hay, lo que hace difícil llegar a la escuela. Ese es el motivo. Después del tiempo de duración del azueto, es el Ministerio quien debe determinarlo. Se han hecho algunas bajadas a los directores respecto a que evalúen, eleven informes a las coordinaciones, determinen que algunos docentes, si no pueden llegar a la escuela, vayan a trabajar a las coordinaciones. Lo que no lo vemos muy operativo, porque en realidad no es que el docente no quiera ir a trabajar, sino que no puede salir de su casa en algunos aspectos y otros no pueden llegar a destino. En este momento está trabajando en la comisión, nosotros tenemos una comisión que se está ocupando del asunto, pero bueno, acá la premura es necesaria porque el tiempo está así desde hace dos días. Venimos de una recorrida, decían, por algunos barrios de la ciudad, algunos barrios más bien periféricos, y nos decían que los colectivos que contrata el Ministerio de Educación para traer a los chicos a los establecimientos educativos más del centro, no están pasando hace algunos días porque tienen problemas de acceso. Sí, nos habían comunicado desde ayer, con lo cual, bueno, esto refuerza el argumento del asueto, porque si el mismo Ministerio no puede garantizar el transporte, tampoco el docente en su pequeño transporte, o a veces utilizando el medio público, tampoco lo puede hacer.